No sé qué ha dicho gente, si alguien tiene el C2 de mexicano, por favor que nos lo diga por los comentarios. ¡Empecemos en 3, 2, 1 y! ¡Qué onda carnales! ¡La delfina! ¡El delfín! Y hoy, como siempre, un clásico fin de semana. ¡Lo sabes! Hoy es sabadete, estamos grabando esto en sábado y lo estarán viendo en sábado también. Estoy aquí con mi hermanita y hacía dos días que no te veía, hermana. ¡Ay, madre mía la delfina! ¡Tengo muchos sueños! ¡Te hemos estado de menos, delfina! Así que vamos a dejarle un buen like, como siempre. Y hoy no es, si te ríes, pierdes, común, sino que son los niños y el futuro. Ya vimos uno de niños, me gustaron. Niños. A ver si es el mismo, delfín. ¡Futuro! ¿Ese vídeo no? ¿De los Simpsons? No, no. ¿No lo has visto? No, no lo he visto. Bueno, va, sigamos. Bueno, sigamos, empecemos. ¡Empecemos! ¡A ver la rola! ¡Cuando te echas una canción! ¡Qué emoción cuando te se ha hecho una canción ahí! Era como espermatozoide semi-escroto, ¿eh? Más o menos. ¡Qué asco! ¡Uy, va! ¡Sos más grande que ella! ¡Cuando te gusta King Kong! ¿Y cuál vienes a ver mi primo? ¡Está claro! Oye, pues como la de Barbie, que todo el mundo iba... ¿Es verdad? ...vestido de Barbie a ver la película. Mira, ¿qué comes? Tupa de maramucha. Ah, ¿qué? ¿Qué ha dicho? De maramucha, ¿no? Ex, déjalo con la tía que ella lo cuida bien. Que es de la salvatrucha, ha dicho, ¿no? ¿Sabes qué es eso? No. Es una banda de... ¿De rock o algo de eso? No, de rock, no. ¿Y por qué has hecho así? De El Salvador. Ah, no, sí, lo he hecho así. ¡Galacho, a la salvatrucha! ¡No, no! ¡Ay! La tía. ¿Eso seré yo? Cuando te meten un susto. Oye, yo te dejo a mi hijo. No viene por ellos. Yo viene. ¿Qué más? Él se rió, ¿eh? Cuando te entrevista. A ver, tía, presta atención. Cuando se te pasa la mano. Sí, ten, así, y lo hable haces así. Así, y lo hable haces. En la cabeza. Vente, Carlita. A ver, así que por favor. Dale, Carlita, ya habliste. ¡Toma! Cuando cuidas a tu sobrino. ¡Ay, qué adorable es ese bebé! ¿Por qué le toca a la ñaña? Cuando saludas a tu... Se va a recuerdo a ti, ¿eh? Es que se encanta darme sustos. ¿Por qué le toca a la ñaña? Es que... Cuando saludas a tu tío. Te amo y te quiero mucho. Yo también te amo y te amo mucho, mi amor. Gracias, tío. Cabecita puerta. Pica a Henry Martín. Ya lo vio. Fidalgo tocó para él. Henry va. Henry se ve en esta área. Henry la va a pegar. Cabecita puerta. Cuando andas crudito. ¿Amanecitas crudito, primo? Así está. Pero anoche. Te salgo arriba de los tomadores, edad. Cuando no llegas. Mira, Lucas. Este... Como mi papá se fueron, te podría hacer algo con tomatitos. Mira, hay sandwich. Entonces... ¿Te puedo hacer un sandwich? Cuando te cuida tu tía. Me encantan sus vídeos, eh. Oye, chicken. Cuando ves el futuro. Mira tú, aquel chiquito. ¿Qué haces eso? O sea, es la de un monstruo viene a verme, pero versión pedófilo, ¿no? ¿O qué es esto? Qué miedo de tronco. Pepe patrón con el que tengo aquí abajo. Venga, hasta luego. Y me está haciendo caras, eh. Bájate. ¿Qué por otro se va a pegar? Bájate. Hijo de... Pero ya se cayó. No pasa nada aquí. Mira, mira. Cuando llega Semana Santa. Hoy me di cuenta que no estás conmigo. La niña metiche. Cuando te asomas por la ventana. A los dos años, Matilda había aprendido lo que la mayoría de la gente aprende a los treinta años. Cuando te gusta la Coca-Cola. Esta es agua de limón, lechita, agua natural, y agua de naranja. What is your favorite drink? Pero a mí me gusta mucho la Coca. Cuando te subes a la compi. Al menos entendí la pregunta. Dale un zape, señora. Cuando saludas a tu compa. Otro truco es el pellizquito mágico de la mamá del fin. Cuando haremos pequeños. Agarraba así sus deditos. Sí, es verdad. El bracito por dentro. No, no, no. ¿Qué voy a hacer? Es muy doloroso. Estaba un poquito así, en plan, ya estará bien, ¿eh? Y tú ya. No, no, es una técnica que utilizaban los japoneses samuráis. Cuidado ahí, ¿eh? para rendir a sus enemigos. ¿Cómo estás, compa, compa? ¿Cómo estás, compa, carditos? Cardos, compita, compita. Compita, me mata que diga compita. Le voy a mandar un video, cállate. ¡Cardos, es mi compita! Cuando estás bien, Agustín Lara. Disculpame que no pueda acompañarte, pero estoy tomando un baño de burbujas en mi jacuz. ¡Qué gusto está! Claro, otro día, ¿eh? Y a ver, ¿cuándo vienes a comer? ¿Y ese niño será más feliz que un rico que te voy a gustar, verdad? ¿Qué quieres? ¿Quieres fruta? Cuando tu mamá pone sus... ¿Qué coño era esto que había aquí? ¿Una botella de salsa valentina o qué? Un tajín gigante. Todo mexicano tiene un tajín al lado de la cama. Exacto. Cuando tu mamá pone sus canciones... ¿Quién es? Soy yo. ¡Añámonos a buscar! ¡A ti! ¡Ya está, re! ¡Ay! ¿Por qué? Porque es a la yola, la que no es a la tí. Cuando te guste el chisme. Te parece el delfín en la intro, tú, madre mía. Pero hay que sacarle los mocos a Pepinillo. Hay que sacarle los mocos. ¡Ah, no! No, duérmete. ¡Ay! Cuando traes piojos. ¿Por qué no traes piojos? ¡No, la que son piojos! ¿Qué? ¿Por qué no la agarré? Sí, aquí está, ma. ¡Aviéntale el piojo! ¡Aviéntale el piojo! Cuando te llevan a la barber. Llegué de la barber. ¡Mierda! ¡Bonito y bello! ¡Ay, madre mía! ¡Nuevecito de paquete! Pero este audio, tío. ¡Bonito y bello! El niño tranquilísimo ahí, ¿sabes? Tranquilísimo. El niño se... Ya soy más mayor todavía, ¿no? Me pongo programas de radio ya. Pero cuando me ponían mis canciones... Lo típico de que... Me pego unos bailoteos ahí en la ducha. Quieres optimizar el tiempo hasta la ducha ya, ¿no? Sí. Yo no, yo sigo cantando. Yo sigo cantando en la ducha. ¿Pero como ese niño? No. ¡Te quiero estar en el cielo! ¡Uy, parece un párroco! Te van a salir las tripas, ¿eh? Y dale cuenta que se le está acabando el mundo ahorita, ¿por qué? ¡No, se le está acabando el mundo! ¡Me duele! Cuando sales con tu papá. Estoy compartiendo tiempo con él, porque son sábados y él toma su tiempo para estar conmigo. Y cuando yo sea empresaria, voy a darle todo lo que ha gastado y lo que ha perdido por estar conmigo. Cuando eres mesero. ¡Uy, qué mola la niña! ¡Uy, uy, uy! Oiga, joven, seguro es de... Esa niña la ha endoceado. ¡Uy, qué mola! ¡Ay! Del final, me has pasado de un... ¡Uy, ya, no! Sí, de verdad. ¿Has visto las imágenes, lo que provocan? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uy, uy, uy! Oiga, joven, seguro es de... de Arrachera. A ver, déjame checar. ¡Ah, cabrón! Cuando se enferma tu mamá... ¡Qué clase de mesero! ¡Oh, Dios mío! Y ahora te devuelve el vaso lleno de trozos de... de ración. Eso me ha pasado a mí de pequeño. Ah, sí, sí, qué asco. Nadie quería compartir vaso con el delfín, siempre habían ahí trozos flotantes. Porque yo no sé qué hacía al beber, que hacía un poco como ese chaval, y hacía... ¡Oh, oh, oh! Entonces se me iban, pues, por ejemplo, un trocito de pan que tenía por la boca, se me mezclaban. ¡Ay, qué asco! Le dejaba el vaso y parecía una pecera. Había el aire de la cuajos y todo. Sí, vamos a borrar la imagen. Ya salió un ojolote, ¿te acuerdas? Sí, no tenemos ahí guardado todavía. Cuando se enferma tu mamá. ¡Oh, me da mucha pena! Dejemos a mamá descansar. Muy bien. Da mucha penilla así cuando enferma. Un día se va a morir. Cuando el papá... ¡Uy! Cuando el papá se enferma es como... ¡Órale, pendejo! ¿A poco y no te vas a trabajar? Cuando andas enamorado. Mira. ¿Dónde? ¡Ay, qué bueno ese niño, ¿no? Parece el de... ¿Un regalos? A ver. ¡Un regalito! ¿Qué, tienes novio? No. ¿Entonces? Tengo pollos. ¿Y por qué dos? Porque tengo dos pollos. No, maldito. El peso plumita. ¿Pollos? ¿Pollos? ¿Pero pollos de pollos de pollos? No, pollos de... No, no lo sé. ¿Tengo dos pollos? No, maldito. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué ha hecho con la cara? Tengo dos. ¿Tengo pollos? ¿Y por qué dos? Porque tengo dos pollos. No, maldito. El peso plumita. No. ¿Nos agarramos el puesto marco? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué gracioso! No sé qué ha dicho, gente. Si alguien tiene el C2 de mexicano, por favor, que nos lo diga por los comentarios. Paz, mira. Que a ti solo te falta acercadas hoy. Tengo mucho sueño. Es así la cara de la delfina cuando se ha enterado que tenía que grabar por la mañana. Sí, la verdad. Con la camisa de Luis Lutón, ¿eh? Además, parece que su pluma encogido. Funko pop de beso pluma, ¿no? Teo el bollo. Un fungo pop de beso pluma. El niño barbero. Cuando molestas a tu sobrina. Cómo me gustaría ser ese cuello. Menos acolleja, chaval. Ahí se llaman zapes, creo. ¿Un zape? ¿Una acolleja? Sí, un zapes, una acolleja, sí. Lo dice Franco Scamilla en el monólogo de la prepa. Ah, puede ser. El miércoles de zapes, ¿te acuerdas? No, no te acuerdas. Sí, me acuerdo. Sí. 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 Cuando se llevan tu celular, cuando agarran al greñas. Ay, qué bebo eso. Supongo que será un narco, ¿no? Me imagino que será. Claro, supongo. Todo lo que tiene por ahí, el todoterreno, el dinero encima, la encuesta y toda la escena del crimen. Podrías ser un amigo tuyo perfectamente al greñas, ¿eh? Delfina. Sí, sí. La delfina se junta con gente que se llama el rejas, el tachas, el pollos, ¿eh? Todo así. Es verdad, es verdad, el chirona. El chirona. El rejas, tú querías decir el chirona, pero te ha salido el rejas. No, porque el chirona igual no lo entendían, ¿no? Entrar a chirona es muy de aquí, ¿no? O en México también se dice. Cuando alguien va a la cárcel se dice, ha estado en chirona. Claro, y aquí a una persona se le llama el chirona, directamente. Claro, por eso. A seca. Le han adaptado a nivel mundial. Pero vamos a ver qué tiene. Porque podría ser, mira, un todoterreno o un coche chulo. Podría ser. Dinero podría ser. Esos botes, depende de lo que estén llenos, también podría ser. Que tiene muchas cosas. Comida rica, motos. Bien, bien. La niña es celosa. Ese pastel dice, quieres ser mi novia. Sí, se lo voy a llevar. Uy, qué ojitos más lindos. Ahí dice. ¿Quién está más chimuela, la niña o yo, gente? No, ese pastel es para mi novia, novia se lo vas a llevar y se lo vas a entregar. Sí, se lo vas a dar. Se lo voy a tirar. ¿No? No, no, deja ahí. Te amo. ¿Quieres ser? Mira, ajá, ajá, lo bueno es que tú me dijiste que no me importaba. No es cierto. Sí, tú me dijiste que no importaba. No es cierto. ¿Quieres ser mi novia comprar? ¡Metirazo! Consejo del día. ¿Es tan sencillo? ¿Qué me da la forma de tu vida? Abrázala. Bésala. ¿Cómo que se va con el otro? ¿Cómo? Está abandonando la... ¡Cántala conmigo! ¿Cuándo te transean? ¿Qué pasó? ¿La licencia me diste? No, veinti... ¿Lo transearon? Veinticinco no. A ver, porque primero... Primero yo agarro los veinte. ¿Qué tiene? Y luego tú me diste uno de dos, y luego me diste uno de uno, y era veintitrés, y luego tú me diste otra de dos, y era veinticinco, y costaba veintitrés, y me transeó. Me engañó, ¿no? Porque si me diste veinticinco, y me dijo que costaba veintitrés, y después ya tenía un peso. ¡Ay, qué carita se la he quedado! Me transeó, me transeó. Es como me engañó. Me estafó, ¿no? Me engañó, me imagino. Porque si me diste tres, me transeó. Porque si me diste veinticinco... Cuando te das cuenta de cómo es la vida. Me transeó. ¡Uy! Me transeó. Me parece muy adorable ese niño, ¿no? No, ahorita me voy a reclamar. Me voy a reclamar. Ahorita me voy a reclamar. Por un pesito, ¿eh? Es que... No es el pesito, es que te transearon, ¿sabes? Es la intención de engañar. Es la intención ahí. Madre mía, tú. No, pero sí que es verdad que de niños, qué bonito era cuando te daban diez pesitos y te pensabas que eres el rey del mundo, ¿eh? Qué inocencia. Sí. Ahora ya no. No, ahora un pollo ya son 120. O sea, no. Bueno, mi gente, pues ya hemos acabado. Los niños son el futuro. Me encanta. Me encanta los ADN y me encanta con los niños. Porque cada vez que sale algo de niños, yo me lo paso súper bien. Me parece súper bien. ¿Te gusta más el de niños que el normal? Sí, me parece muy divertido los niños, siempre. Perfecto. A los curas también les encanta esto. Es roma, mi gente. ¿Qué tienen que hacer en el final si quieren que vuelva cada fin de semana un poquito de los ADN? Tienen que dejar un buen like, tienen que suscribirse si no lo están. Así que sí. Hasta pronto, el fin extraño. ¡Más! Que me veo guapo que se puede estar ahí siempre. ¡Más! 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 ¡Más!